Siempre hay dos realidades, pero la más importante es la del expediente, y es sobre la que hay que trabajar. Bien, doctor, en los casos de abuso sexual y violencia de género, el testigo más importante es el cuerpo de la víctima, los peritajes, la ciencia forense, de acuerdo a lo que refirió... No, no, esa no es la prueba más importante. Hay otras pruebas también que son importantes, pero... Bueno, la pregunta es esta. En realidad es transmitirle una afirmación que hizo la abogada defensora anoche aquí en Canal 7, dijo que la chica tenía heridas muy importantes, que estaba golpeada en un ojo, en el torso, que la quisieron asfixiar, que la mantuvieron inconsciente. Eso es lo que refiere, además de abuso sexual con acceso carnal y sexo oral obligada. Eso, digamos, es lo que habría según las referencias que hay. ¿Qué le han dicho a ustedes sus clientes o qué considera aprobado y qué no? Bueno, yo no voy a polemizar lo que dice la abogada, ni tampoco la voy a contradecir, porque ella está haciendo su trabajo y hay que respetarla tanto a la abogada como a la víctima y a su familia. Pero lo que yo puedo decir es que tengo una versión diametralmente opuesta, a la cual yo creo mucho, yo creo en esa versión. Y de hecho, uno de los propósitos para viajar a Mendoza es presentarle a la justicia de Mendoza pruebas que son importantes. Doctor, ¿y qué nos puede adelantar de esa versión? No, no te puedo adelantar nada, porque primero la versión se la doy a la justicia y después hablo en los medios, si te van a disculpar, pero tengo otra de esas prioridades. Está bien, pero digamos... Lo que sí le puedo decir es que, Rosario, te puedo decir que existen otras pruebas que se llaman los indicios, porque estos delitos, cualquiera sea el caso, se llaman intramuros, donde no hay testigos generalmente en la escena del hecho. Entonces hay que basarse mucho sobre los indicios. Y indicios tenemos muchos testigos del hotel que vieron a la chica entrar y salir, cómo la vieron, la modalidad, los jugadores que estaban en las habitaciones linderas, si escucharon gritos, no escucharon, si vieron algún pedido... Más allá de la versión... Mensajes de WhatsApp entre ellos, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, además de las presuntas marcas que señala la defensora, que repito, no voy a polemizar... Ahora, doctor, pero las personas que pudieron verla salir, ¿referían que la vieron salir en un buen estado de salud? Digo, por sus propios medios, porque lo que dice la abogada es justamente... No, yo no te puedo... Rosario, entendíme. Rosana, Rosana. Rosana, Rosana. Yo tengo un mandato profesional... Rosana, disculpame, en mi aeropuerto se escucha mal. No, no te puedo adelantar el contenido de esos testimonios, ni las pruebas, por respeto a la justicia de Mendoza, no lo puedo hacer. Bueno, a ver si podemos... Doctor, a ver si podemos establecer algunos hechos que sí ocurrieron. Usted me dice sí o no, o si se puede contestar o no se puede contestar. ¿Hubo mensajes de WhatsApp entre la denunciante y los ragbears después del hecho? No, no sé. Hay muchas cosas que no las sé, por eso mismo estoy viajando. Y la verdad es que sería un aventurado como abogado, y no honrar en mi trabajo si hablo antes de conocer. Me gusta saber el contenido, sepan entender. A ver, me gustaría saber lo mismo que ustedes. Y me gustaría dar a la opinión pública una... Me gustaría dar a la opinión pública una versión más profunda de los hechos que carezco. Pero, para ver el respeto a ellos, sí hablo sin saber. Igualmente, usted empezó la charla diciendo que cree en esa versión, por lo cual uno entiende que está empapado de lo que ellos dicen, y usted confía en que lo que están diciendo sus representados es real. Sí, yo confío 100% en lo que me dijeron. Les creo. Hablé mucho con ellos en la unidad carcelaria, hablé mucho y perdoné su sitio. Ellos entienden que enfrentan una situación muy compleja, ¿no? Pueden ir presos más de ocho años. Sí, sí. Están preocupados. Son ciudadanos franceses que no hablan castellano, tienen 20 años, vinieron a representar a su país, y se encontraron con la peor pesadilla. ¿Qué le dijeron de cómo conocieron a la víctima, a la denunciante? ¿Qué le dijeron de eso? ¿Eso se puede decir? No, bueno, fueron a bailar. Todo el equipo de rugby fue a bailar a un boliche bailable, y ahí solo uno de ellos la conoció. Y bueno, de 20 años, la señorita aceptó ir al hotel. La señorita, no sé cuántos años tiene, me dan la versión de que tiene entre 30 y 40 años. Tiene 39, ama de casa, madre. Muy bien, madre, ama de casa. Aceptó ir al hotel, y bueno, y se fue. Y todo lo que sucedió ahí habría sido consensuado. Doctor, ¿y las dos personas, los dos jugadores, comparten habitación, compartían habitación en el hotel? Claro, en todas las delegaciones de rugby, en esta en particular, por una cuestión de costo, las habitaciones van de a dos jugadores. El segundo jugador llega un tiempo más tarde de la situación, llega más tarde. Estaba con sus amigos en el mismo boliche, o en otros, ese detalle no lo sé, pero llegó más tarde, porque compartía y se encontró con la situación. No es que... No, no, no fue, esta chica no fue con dos. No fue con dos jugadores. Fue invitado por uno de ellos, y fue a la habitación de uno de ellos. No, la habitación es de los dos. Bueno, por eso, pero estaba uno solo con ella. Exactamente, estaba de uno solo. Doctor, si me permite, le voy a compartir acá y con la audiencia la versión que tenemos nosotros los periodistas hasta aquí de lo que habría ocurrido según la denunciante, que dice usted que es diametralmente opuesta a lo que hay. Es verdad, 39 años, se conocieron en un boliche, ella bailó toda la noche o parte de la noche con uno de estos muchachos, aceptó ir al hotel también. Hay un parte de la Policía Federal que dice que ella se sintió mareada, eso la verdad no me consta, eso apareció en un parte de la Policía Federal ayer. Ella acepta ir al hotel y acepta que iba a pasar la noche con este muchacho con el que había estado bailando. Aparentemente, según lo que ella habría referido, ella entra al baño y al salir empiezan los golpes, según ella refiere, y la tira sobre la cama y hay una discusión respecto del uso o no uso de preservativo. Ella le había pedido al muchacho, o le habría pedido al muchacho que usara preservativo, él no quería. Y bueno, empieza una situación que se transforma, según refiere la víctima, en una situación violenta. Y una hora más tarde llega el otro ocupante de la habitación y bueno, está el resto de la historia que usted más o menos ya conoce, donde ella dice que fue golpeada, abusada, estuvo inconsciente y demás. ¿Cuánto difiere esta versión de la que le dan a ustedes sus clientes? Y todo. Difiere todo. Difiere todo. ¿Y los peritajes? No, pero a ver, no los conozco a los peritajes, no los vi, no hemos tenido la oportunidad de proponer peritos de parte tampoco, y no vi lo que dice el expediente, ¿se entiende? Bien. Entiendo que ustedes tienen su trabajo y yo tengo el mío, y tengo una responsabilidad muy grande, que es la de obtener la libertad de dos ciudadanos extranjeros. Para eso estoy contratado. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros, periodistas y abogados, podamos conciliar nuestras profesiones, podemos hablar. Ahora, mañana probablemente me comprometo a hablar con ustedes, si yo ya tengo conocimiento del expediente, me comprometo a hablar con ustedes para no esquivarle y podemos poder responder con mayor precisión. Ahora, mi versión difiere tremendamente de esa versión. Bien. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Además, te digo lo último, y más que nada para los estudiantes de Abogacía. El derecho penal, lo importante son las pruebas. Quien realiza una acusación debe demostrarla. ¿Sí? Debe demostrarla con pruebas, porque el artículo 19 de la Constitución Nacional nos invita a hablar del principio de la inocencia. Entonces, cada abogado hará su trabajo. Con las pruebas, respetando el proceso penal, respetando las autoridades, y sea la justicia la que resuelva. Pero la función nuestra es defender y probar pruebas. Acusar y presentar pruebas. Sí, pero en un caso de género, doctor, el testimonio de la víctima tiene peso probatorio desde hace unos años. Eso usted lo sabe. Esa es en contra de sus clientes. Pero desde hace unos años, desde hace unos años, además del precio probatorio de la víctima, antes de que nazcamos usted y yo, las pruebas que rodean a mi caso también son importantes.